¿Qué es? 18 de diciembre, pero el pesaje va a ser el, el pesaje para la categoría de 212 libras y el clasific va a ser el 6, no, es que el 6, estoy pensando en el 2021, donde fue del 7 al 10 y entonces yo estaba diciendo con la cuestión del pesaje que en ningún momento se ha hecho fuera de lo que es la fecha del Mister Olimpia, solo en este momento, por eso que pensé en el 6, no, el pesaje vendría siendo el 14, pero falta exactamente para lo que es todo el evento, una, un día, 22 horas, 16 minutos y 47 segundos exactamente en el momento que lo estoy diciendo, le digo lo siguiente amigos, ¿qué es lo que pasa con el debate en el culturismo? Es algo bien importante, todo es un hate cuando se dice algo que sea al contrario de lo que pueda decir un culturista o no pueda favorecer un culturista en ese sentido, no necesariamente tiene que ser hate, es dependiendo de cómo se digan las cosas amigos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nuestro amigo Nick Walker en su, van a ver el video más adelante, la declaración más reciente dijo, bueno, el viernes en la noche estaré recibiendo mi premio como campeón Mister Olimpia, eso es lo que se llama mentalidad de campeón, mentalidad positiva, mentalidad donde uno si no lo cree entonces jamás va a suceder, el problema es que hay gente que reacciona por esas declaraciones, hay unas declaraciones que alguien debe más que todo alguien que sea figura pública, así no sea figura pública, si alguien declara algo en las redes sociales, siempre va a haber comentarios positivos o negativos sobre esa declaración. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo estuve revisando varias informaciones de varias páginas donde colocaron, estas fotografías en blanco y negro están bien bonitas, un chico dice, oye, no sé por qué, pero es que no le veo los suficientes detalles musculares para lo seco que está, evidentemente, primero que todo está depletado, es lo primero que hay que entender, está un proceso donde viene el cuerpo bajo de glucógeno, entonces bueno, ahora comienzan a llenar el cuerpo para que el chico vaya agarrando más tamaño, más congestión y todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que sucede al respecto con esa situación? El chico, alguien, me imagino que debe ser algún, una especie de seguidor de Nick, alguien que lo defiende, le dice, oye, yo acabo de entrar en tu cuenta, aquí es que le falta detalles musculares a ti, no a Nick. Entonces, el chico le responde, preste mucha atención a esta situación, amigos, que es una lección para todos nosotros. El chico le responde, es evidente que yo no tengo detalles musculares, pero es que yo no dije que dentro de cuatro días voy a ganar el Mister Olimpia, él sí dijo que iba a ganar el Mister Olimpia dentro de cuatro días. Esa es la diferencia, le respondió el chico educadamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí, amigos? No todo el mundo puede pensar de la misma manera. Ahora, ¿qué el chico no tiene los detalles suficientes como para ser un campeón Mister Olimpia? Es posible, a la final eso lo decidirán los jueces y la federación, pero lo que yo sí les voy a decir es lo siguiente. Un chico me comentó en mi cuenta de Instagram, ¿quién tiene detalles musculares en este momento? Evidentemente, no hay mucha gente. Ese razonamiento es lógico, pero también tenemos por ahí a Derek Lundford. Si nosotros comparamos lo que fue la presentación de Derek Lundford el año pasado y si Derek Lundford logra montarse con el mismo condicionamiento y con más masa muscular, evidentemente, que el año pasado, también podría ser uno de esos culturistas que tiene buenos detalles musculares, pero eso falta ver. Ahora sí les voy a decir lo siguiente, amigos. Nick, lo voy a repetir otra vez para que muchas personas tomen en cuenta esto. Una cosa es cuando uno es un influencer y otra cosa es cuando uno es un culturista y otra cosa es cuando uno es un culturista y un influencer. Son tres cosas diferentes. Cada una tiene un espacio para cada público. Lo mejor que hay es cuando una persona es competidora, se destaca bastante y también es un influencer. Pero a la final, cada una de las cosas funciona todo dependiendo de lo que uno quiera o vaya buscando. Es una determinación de cada uno, amigos. Si usted se quiere hacer un tremendo culturista y también un influencer, adelante. Ahora, si usted quiere ser un influencer nada más, adelante. Y si quiere ser solo culturista sin ser influencer, adelante. Cada una tendrá una consecuencia después de que usted comience la causa. Pero sí les voy a comentar algo bien importante y es lo que yo quería decir. Les voy a repetirlo. Nick le costó algo. No voy a decir bastante, pero le costó algo hacerse profesional. No se hizo profesional así tan fácil. Las razones por qué eso no sucedía no las tengo claras en el sentido cuál era el feedback del feedback que recibía Nick de los jueces. Pero si ustedes analizan lo que yo les dije a ustedes la última vez que estamos hablando sobre Nick, los triunfos profesionales que tiene Nick Walker con las personas que participó en ese momento no son culturistas tan ranqueados. Cuando digo ello, bueno, ustedes bien saben que en el New York Pro, quien le quedó a él de segundo fue Justin Rodríguez. En el Arnold Classic, quien le quedó de segundo fue Ian Valier. Entonces, ninguno. Él nunca se ha enfrentado con alguien que no sea en el Mister Olimpia, que fueron las cuatro personas que quedaron por delante de Nick en el año pasado. Fue Big Grammy, Brandon Curry, Javi Chopin y Hunter Labrada. Fueron las cuatro personas que le pudieron ganar a Nick. De resto, bueno, evidentemente ninguno de ellos le pudo ganar. Un chico comentó, no sé dónde lo hizo, ese comentario, tantas cosas y tantas publicaciones que yo leo y veo. El chico dice, ¿cómo pueden poner a Bonac delante de Nick cuando Bonac ya ha perdido con Nick? Lo que sucede es que Bonac no estaba en buena forma física en ese momento y sin embargo quedó detrás de Nick. Pero de todas maneras, eso lo vamos a ver en el Mister Olimpia dentro de unas horas. Cuando digo dentro de unas horas, nos falta ya una semana ni nada por el estilo. Ya falta poco para el evento. Pero sí hay que tomar en cuenta esta información que les voy a dar, amigos. Presten atención para que lo tengan allí anotado. Todas las suposiciones que se puedan hacer de cada culturista son interesantes porque crean un debate y no hacen el culturismo para un solo momento. Imagínense que el Mister Olimpia es una sola vez al año. Es poco lo que nosotros vemos en el transcurso del año. Competencias donde hay buen nivel. Las competencias del nivel se van formando a medida que se van sacando los mejores de los mejores para después ver a cada uno de ellos en un solo evento que es el Mister Olimpia. Rara vez nosotros vemos actualizaciones físicas de los culturistas. Son algunos que se prestan para ello. Otros realmente no les gusta que los vean antes del evento. Este tipo de videos donde uno hace hipótesis de qué es lo que pueda suceder, hace algo interesante al culturismo. Bueno, amigos, vamos a ver qué sucede con Nick Walker. Ahí está la casilla de comentarios para que opinen si creen o no creen que el viernes en la noche a este chico le están entregando su premio, su sandov y su premio de primer lugar como Mister Olimpia 2022. Se despide como siempre. Roros pedales con la señal de costumbre, paz y amor. Que el universo los ilumine. Hasta luego. ¡Gracias!